¿Qué es Panamá? Amigos, les recordamos que este 5 de mayo de 2019 son las elecciones generales en Panamá, un país que tiene muchos retos en el área de economía. Por eso está hoy acá con nosotros en el Centro Internacional de Noticias de C24 el analista en finanzas internacionales Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad para conversar y analizar un poco este tema de Panamá de cara a las elecciones. Muchas gracias Gustavo por la invitación y claro, obviamente hablar de Panamá es complicado y te diré por qué, porque Panamá tiene tantas cosas a favor, porque hablan también de Panamá, crecimiento de más de 6% en la última década, habla sobre una sostenibilidad que siempre ha existido en los últimos días y también el tema de la inversión en construcción, habla de cosas muy buenas en Panamá. Pero el nuevo gobernante no puede dormirse en los laureles y confiar en estas buenas cifras. Bueno, es más, yo te diría que esa sería la expresión perfecta, no se puede dormir en los laureles porque cualquier cosa que suceda puede deteriorarse. ¿Y por qué digo esto? Porque existen retos importantes en la parte de educación, en la parte de economía, en la parte social, que Panamá todavía sigue teniendo, digamos, grandes áreas de oportunidad y que no se pueden, digamos, tapar el sol con un dedo. Si bien es cierto, estos indicadores de Producto Interno Bruto, incluso la calificación de Moody's que acaba de pasar de BAA2 a BAA1, eso quiere decir que mejoró todavía la calificación de riesgo de estas, digamos, de los bonos soberanos de Panamá, incluso de la economía como tal, hay todavía aristas que hay que mejorar, porque hay un tema que no se puede tapar el sol con un dedo, que es el tema de la corrupción, que lamentablemente ha hecho, ¿no?, algunos estragos que ha puesto Panamá en telejuicio en varias cosas, está lo de Blue Apple, Financial Pacific y lo de Odebrecht, tres casos muy sonados, problemáticos, cubiertos acá en la pantalla de C24 y que, por supuesto, han empañado. También está el tema... De las listas negras, por ejemplo, en Europa y los señalamientos. Los señalamientos, está el tema de, digamos, hay fuga de capitales que se están obteniendo entre el 16 y el 18, se han calculado más de mil millones de dólares en baja en los activos que ha hecho también de que, digamos, el sistema financiero se, digamos, ponga las barbas en remojo de todo lo que está sucediendo. Pero este gobierno se ha preocupado por, bueno, hacer más transparentes estas acciones, ¿no? Las finanzas... Mira, recordemos que Panamá pasó por el tema de los Panama Papers, ¿no? Que también fue otro golpe duro al tema de la inversión o de la credibilidad. Yo creería que es la confianza del inversionista, pero, por otro lado... Y ahora sí quiero hablar de una dupla que se llama Martínez y Varela. Son dos presidentes, en el caso Martínez es expresidente, Varela el que está por salir. Mira, han sido, digamos, dos épocas importantes donde se ha calentado la economía de forma tal de que haya llegado mucho dinero y, por otro lado, en la parte de Varela se ha visto un poquito más desacelerado. Ya estoy hablando ya internamente en Panamá. No podemos llegar, no podemos tapar, obviamente, el tesoro con un dedo con el tema de las exclusas de Panamá, cómo se ha ampliado el tema del canal de Panamá, que parece que es una de las inversiones más importantes que hay. Incluso, ahorita que tenemos la explotación de cobre en la parte de Colón, también va a generar más empleo y va a manejar también un poquito más de riqueza en otras zonas que son fuera de Ciudad de Panamá. Y las relaciones con China. Bueno, ese es otro tema importantísimo porque se le da un golpe de timón. Siempre ha habido el tema de Taiwán. Ahora hay un acercamiento bárbaro con China. De hecho, una de las promesas que tiene, así como China lo ha hecho en otros países, el, digamos, el tren que va a conectar a Panamá con David, que es, digamos, la ciudad más cercana con frontera, con Costa Rica. De hecho, Costa Rica, digamos, entre pasillo ha dicho y por qué no lo hacen directamente hacia San José, Costa Rica, capital del país centroamericano. Pero bueno, hablemos de Panamá. También hay una promesa. Hay más de 3.500 millones de dólares en inversiones que se supone que de aquí a septiembre van a estar inaugurándose. El tema es qué ha pasado con estas inversiones. Se habla de la segunda terminal de Tucumán, que es el aeropuerto internacional, que si bien es cierto, ya prácticamente está inaugurado. Donde no está muy bien descrito es la inauguración del segundo tramo del metro, que es el que llega hasta casualmente hasta Tucumán. Ese todavía no lo tienen, digamos, a la mano. Está el centro de convenciones de Amador, que también es un centro de convenciones que es importante, como el de Atlapa, pero que tiene un litigio internacional. Entonces todavía está en veremos a ver qué va a suceder. Y también, por supuesto, está la promesa de ampliar o de mejorar el, digamos, todo el sistema de embarcaciones, de cruceros en la ciudad de Panamá. Todas esas son promesas que, obviamente, a partir del 5 de mayo, el próximo presidente los va a tener que liderar. Sería prácticamente a un mes, no creo que todo esto vaya a surgir de la noche a la mañana. ¿Y cómo ves tú las perspectivas? Bueno, perspectivas en Panamá son, digamos, son positivas, acabo de decir. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, incluso la CELAC, coinciden de que Panamá va a tener un crecimiento por encima del 5,5%. Está ampliado, por supuesto, apalancado en la inversión de la construcción. Pero no se les puede olvidar el tema del comercio que está un poco desacelerado dentro de Panamá. El comercio, para que sepan, Gustavo y para todos los que nos están escuchando, tiene un crecimiento del 3,9% al por mayor, pero 1,6% al por menor. Entonces, hay un tema que está sucediendo dentro de Panamá. Hay, digamos, hay muchos indicadores, por ejemplo, en el tema de la inflación, que está prácticamente al 0,2%, prácticamente no suben los precios, pero cuando uno está dentro de Panamá, se entera y se da cuenta de que son muchos productos regulados. Entonces, no existe una inflación real que se pueda medir, como en realidad está sucediendo, porque mucha gente está sintiendo que los precios están subiendo bárbaramente. De hecho, hay algunas cámaras que han pedido, por favor, reajustes en los costos y gastos estructurales para que los precios, digamos, ya al por menor no sean tan caros. De hecho, se está volviendo un país caro. Sigue siendo igual barato si lo comparamos contra otros países. De hecho, la semana pasada salió un ranking de las ciudades más caras o más baratas y sigue siendo Panamá una de las más baratas de la región de Latinoamérica. Pero, pero, cuando uno está dentro de Panamá y empieza a hacer el tracking, el seguimiento, lo que está sucediendo con los precios, no de la canasta básica, sino de los precios, de los bienes y servicios, se da uno cuenta que está subiendo y se están ajustando más hacia la alza que tener una estabilización, como lo estaba mencionando la tasa de inflación. Muy difícil la va a tener entonces el nuevo presidente. Mira, vuelvo a repetir, es fácil cuando uno dice que todo está muy bien, pero no, no se puede dormir los laureles, lo voy a tomar así tu frase, Gustavo, porque el próximo jerarca en el país canalero tiene que estar claro de que si viene con una buena inercia, tiene que seguir con esa buena inercia y recordemos también, Gustavo, un tema muy importante que existe, que es la distribución de la riqueza en Panamá, que sigue siendo un reto importantísimo. La cúpula, digamos, más alta de la pirámide sigue teniendo una acumulación de riqueza por encima del 85% y por eso es que el índice Gini ubica a Panamá como uno de los países más desiguales de la región de Latinoamérica. Eso quiere decir que sigue habiendo una convergencia en la parte más arriba de la pirámide. Y por otro lado, por supuesto, Gustavo, y es un reto que siempre va a haber el tema de la caja del Seguro Social, hay un tema del déficit, también hay un indicador importante que tiene Panamá que son los 25 mil millones de dólares que está en deuda, pero bueno, sigue siendo un país que está atrayendo la inversión, sigue habiendo una alta dependencia en servicios más que todo financieros y el próximo jerarca de Panamá va a tener que lidiar con todo esto para no salirse de esta inercia positiva que tiene, ¿no? Porque cualquier cosa que pase, ahí lo puede descarrilar. Bueno, vamos también a ponerte una tarea, Daniel, en las próximas semanas, en la sección vamos a detallar cuáles son los planes de gobierno que tienen algunos de los principales candidatos de Panamá. Así que, el reto es. No, por supuesto, y aquí vamos a estar analizando cada uno de esos porque Panamá sigue siendo un país muy importante. Recordemos que hoy, con la ampliación de Tucumán, sigue siendo el hub de las Américas. Digamos, mucha gente pasa por Panamá, el canal de Panamá, Ecolón sigue siendo un principal proveedor de, digamos, de productos a nivel de la región. Entonces, Panamá pasa a ser de gran importancia, aunque sea un país tan chiquito con 4 millones de habitantes. Vean que es importante decir eso y, de hecho, la gente compara eso con Singapur. Pero bueno, sigue siendo Panamá un país importante para la región y no Centroamérica, sino toda de Latinoamérica. Muchas gracias, Daniel. Con muchísimo gusto. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, combate a la corrupción, el incentivo al comercio, el reajuste de aprecio, la redistribución de la riqueza. Son algunas anotaciones que hice de esos retos que va a tener el próximo presidente de Panamá de cara a estas elecciones del 5 de mayo de 2019. Amigos, con esta sección de Economía y hoy con Daniel Suchar nos despedimos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!